Breves delegacionales Comerciantes de vía pública y trabajadores no asalariados formaron una cadena humana en señal de protesta contra las políticas de la directora de jurídico y gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Suleyma Guidobro, frente al Hotel NH en la calle de Palma y 16 de septiembre en la Colonia Centro. Los comerciantes aseguran que Guidobro no les permite trabajar y en vez de apoyarles, les ofrece tomar cursos de capacitación por más de seis meses para conseguir empleos en la delegación, lo que afecta directamente a su economía. Mediante el programa Acciones en tu Colonia que se realiza en la delegación Benito Juárez, se ha llevado a cabo la rehabilitación urbana de 56 colonias, beneficiando a más de 190 mil vecinos de la demarcación. Cristian Von Reich, jefe delegacional, informó que los resultados del programa hasta hoy son la reparación de 5.920 baches, 6.111 servicios de mantenimiento y reparación del alumbrado público, la construcción de 739 rampas para sillas de ruedas para adultos mayores y personas con discapacidad, rehabilitación de 675 banquetas, 1.520 calles balizadas a lo largo de la demarcación, 15.010 servicios de poda de árboles, arbustos y áreas verdes y limpieza permanente de la red de drenaje y alcantarillado. Ayer martes último día de enero, la delegación Xochimilco y el sistema de aguas de la Ciudad de México arrancaron los trabajos de reparación de la fisura que se abrió la semana pasada en el canal Zacapa Nativitas. Mauricio Hernández García, director técnico de Zacmex, informó que los trabajos de taponamiento se realizarán con material granular, concreto, malla electrosoldada y un expansor para provocar un sello a nivel del suelo. Se prevé que los trabajos a cargo del Zacmex finalicen en un plazo de 15 días aproximadamente, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.